Muy buenas chicos, bueno pues último vídeo de esta pequeña sección hablando sobre el cabello hemos hablado sobre las fases del cabello, hemos hablado en profundidad sobre las hormonas que afectan al crecimiento de la calidad del cabello y en el último vídeo dejamos las expectativas en seguir hablando esta vez de los fármacos que mucha gente emplean, bueno pues porque piensan que les puede funcionar realmente no saben por qué los están usando más allá de que creen que eso les va a frenar la caída del cabello y muchas veces pues hay ciertas interacciones que van en relación con las hormonas que ya hemos mencionado en profundidad antes y se desconoce este tema así que estoy aquí con mi buen amigo el doctor Andreu y hoy tenemos aquí una cita con él gratuita además porque hay que aprovecharla sí bueno vamos a hablar Fran de finasteride, dutasteride que son los inhibidores de la 5 alfa reductasa y el minoxidil vale si quieres empezamos comentando acerca del finasteride y el dutasteride sí vale finasteride y dutasteride lo que hacen es inhibir la 5 alfa reductasa la 5 alfa reductasa es una enzima que lo que hace es catalizar el paso de testosterona a dihidrotestosterona que como ya hemos comentado anteriormente la dihidrotestosterona es más androgénica que la testosterona por lo cual evitas el paso de una molécula menos androgénica a una más androgénica protegiendo por tanto la salud de nuestro cabello y Fran, te pregunto, te suelen comentar oye Fran, de entre finasteride y dutasteride, ¿cuál crees que es más potente? es una pregunta que te suele hacer sí, sí, es algo muy común o sea, ¿cuál puedo utilizar para evitar la caída del cabello? ¿cuál recomiendas que tenga menos efectos secundarios? que a la vez sea más potente y luego al final pues obviamente hay uno que es un poquito más potente que el otro pero al final el tema de efectos secundarios pues los dos tienen muchos sí entonces bueno, está claro que el dutasteride sería un poquito más potente digamos, ¿no? porque actúa sobre dos tipos, ¿no? de la alfa reductasa sí, de la 5 alfa reductasa hay tres tipos la 1, la 2 y la 3 pero fundamentalmente la que nos interesa a nivel de la salud del cabello es la tipo 1 y la tipo 2 el finasteride únicamente inhibe a la 5 alfa reductasa tipo 2 con lo cual significa pues una disminución del DHT en un 70% o un bloqueo del paso de testosterona DHT en un 70% aproximadamente mientras que en el caso del dutasteride produce un bloqueo tanto de la 5 alfa reductasa tipo 1 como de la tipo 2 es decir, produce un bloqueo doble en este sentido y disminuye esta conversión en un 95% entonces, en cuanto a efectividad si hacemos referencia únicamente a efectividad pues evidentemente tenemos que decir que el dutasteride es más efectivo que el finasteride en cuanto al bloqueo de la 5 alfa reductasa a la inhibición de la 5 alfa reductasa y por tanto al paso de testosterona a dihidrotestosterona sí, y luego tendríamos otro fármaco el minoxidil, que bueno, es básicamente un vasodilatador potente el flujo sanguíneo a nivel del fóliculo captación de nutrientes y demás y antes de dar paso a los equipos secundarios que pueden producir cada uno de estos fármacos pues bueno, me gustaría saber qué opinas de combinar el dutasteride junto al minoxidil para el tema de mantener una buena salud sí, a ver, el minoxidil al final ejerce lo que tú has comentado un efecto vasodilatador problemas que tiene el minoxidil funciona bastante bien hay gente que lo aplica de forma tópica en forma de espuma, de gel, champú y hay gente que lo toma de forma oral problemas que puede dar pues al ser un vasodilatador en ciertas personas puede ser un efecto hipotensor es decir, producir caídas de la tensión arterial fundamentalmente en personas que tienen una tensión arterial baza de por sí en épocas de calor o bien deshidratación o personas que aparte consumen fármacos antihipertensivos con lo cual en este sentido deberían de ser guiados por un médico y no tomar este tipo de fármacos por sí mismos simplemente porque lo han oído lo han leído o han investigado sino que siempre bajo un estricto control médico y la combinación que tú has comentado la verdad es que puede ser bastante interesante lo que pasa es que yo en mi caso ahora hablaremos de los efectos secundarios me viene mucha gente a consulta que toman el dutasteride o el finasteride por vía oral y suelen tener bastantes problemas entonces en muchos casos yo lo que les sugiero es el cambio a la mesoterapia es decir, al dutasteride pinchado o a los geles o a las espumas de dutasteride o finasteride que ya que hacen el efecto de forma tópica es decir, inhiben este paso en la 5 alfa reductasa el paso de la testosterona a dihidrotestosterona a nivel local a nivel del folículo piloso evitando los efectos secundarios que tienen a nivel sistémico o por lo menos disminuyéndolos ya que al aplicar el producto de forma tópica la absorción sistémica es prácticamente muy reducida claro, o sea en estos fármacos si podemos recurrir a formas tópicas pues mucho mejor precisamente por eso porque no actúan tan a nivel sistémico y evitamos parte de los efectos secundarios yo debo de confesar que yo he probado el heminoxidil y la verdad que da muy buenos resultados y que es verdad que hay que tener paciencia porque hasta que no pasan 4 incluso 5 meses no se nota ese grosor esa densidad en el nuevo cabello has visto que van creciendo pequeños pelitos en las zonas donde todavía queda algo de folículo en las zonas donde no hay pelo ya no crece nada más y es verdad que funciona muy bien pero en mi caso he utilizado de manera tópica a ver, empleaba un mililitro por la mañana un mililitro por la noche y más allá de que es un rollazo porque te pone el pelo muy casposo y tiende a manchar bastante pues sí que es verdad que da buenos resultados el problema que tiene este fármaco concretamente es que en el momento que lo dejas de utilizar si tu tendencia es a tener poquito pelo en esa zona como me ocurre a mí que es que la parte delante pues al final se vuelve a caer entonces por ejemplo en los protocolos que mandan una vez has hecho el trasplante capilar casi siempre se recomienda un uso de estos fármacos de por vida combinado en finasteridad junto a minoxidil ya sea tópico o oral prácticamente de por vida entonces yo sí que es verdad que esto lo veo un problema porque estos compuestos al final presentan efectos secundarios aunque se utilizan de manera típica y utilizarlo durante años y años pues puede que no sea muy buena idea ¿no, Andreu? sí, aparte que el minoxidil bueno, no lo he comentado aparte del tema de la tensión es cuando se toma de forma oral que puede producir crecimiento de vello sobre otras zonas del cuerpo es decir esto en hombres quizás no no importe tanto porque al final bueno, pues un hombre con pelo en la espalda pues es algo que se asume pero sin embargo en una mujer pues quizás preocupe más o suele dar más más problemas a la hora de... bueno, pero el tema el tema es que no solo crece en la espalda muchas veces en estos casos hay gente que no ha empezado a merecer por la frente pero esto suele ser por un fármaco cae porque por una mala aplicación del fármaco el fármaco cae sobre la cara entonces también favorece el crecimiento de ese pelo sobre el resto de la cara sí, sí, sí o sea que hay que tener cuidado esto no se puede ir a la ligera si no... claro exacto y luego el... efectos secundarios así más más importantes del finasteride y el dutasteride sí a ver el finasteride y el dutasteride hemos comentado ya el efecto que es inhibir el paso de testosterona a dihidrotestosterona la dihidrotestosterona es muy importante a la hora de la libido al tema al tema del estado anímico de la fosa de la digamos la agresividad o el carácter no más digamos es una masculina por definición ¿no? luego ya más en otro vídeo quizás comentaremos si este fármaco afecta o no a las ganancias de masa muscular y a la pérdida de grasa que es un tema bastante importante pero bueno vamos a limitarnos primero a los efectos secundarios fundamentalmente lo que yo suelo ver en consulta y está descrito en el prospecto al disminuir estos niveles de DHT estos hombres pues suelen tener más cansancio suelen tener un estado anímico más bajo es decir suelen estar más decaídos suelen tener problemas de libido es decir incluso de erección ¿por qué? porque este aporte de DHT sobre el pene favorece que los cuerpos cavernosos tengan una correcta vasodilatación y la erección sea correcta incluso hay estudios donde se ha visto como el finasteride y el dutasteride disminuían el grosor transversal del pene con el tiempo de la administración del fármaco con lo cual la calidad de la erección se ve disminuida es decir es bastante frecuente hombres que me vienen a consulta con problemas de erección disfunción eréctil o disminución de la libido del apetito sexual que están usando este fármaco y otra cosa sería el tema de la ginecomastia que es algo que es frecuente bueno tampoco es que sea muy frecuente pero bueno que sucede ¿por qué? porque hemos de recordar que la mama para que haya ginecomastia tiene que haber un disbalance o una alteración entre las señales de crecimiento las señales pro crecimiento de la glátula mamaria que serían el estradiol la prolactina la progesterona y la hormona de crecimiento con respecto a las señales de inhibición de crecimiento de esta glándula mamaria que serían fundamentalmente los andrógicos tanto la testosterona como el DHT entonces al hacer uso de estos fármacos del tutasteride y del finasteride estás reduciendo esa señal inhibitoria que ejerce el DHT sobre la glándula mamaria entonces al haber una alteración entre los estímulos de crecimiento y los estímulos de inhibición se favorece el desarrollo de ginecomastia de hecho por eso se dice que el provirón tiene cierto efecto antiestrogénico porque es DHT puro y eso hace realmente que a nivel de la glándula mamaria pues bueno impida parcialmente una subida grave de estradiol y nos ayude a frenar pues sintomatología de crecimiento de la glándula que sería ginecomastia Sí el provirón que es un fármaco utilizado o cuya indicación inicial es el tema de la infertilidad es un fármaco para aprobado para la infertilidad masculina que genera que genera un aporte de DHT es prácticamente la molécula de DHT como tú has comentado ejerce un efecto positivo sobre la protección de la ginecomastia no positivo sobre crecimiento sino positivo en cuanto a prevención es decir ejerce un efecto vitorio a la hora de equilibrar el nivel de estradiol ¿verdad? Sí o sea no es que no es que disminuya niveles de estradiol pero estabiliza las señales de crecimiento y de inhibición sobre la glándula mamaria una cuestión también muy importante y las podríamos tratar en un vídeo más adelante es el tema de si tiene sentido usar tutasteride finasteride en caso de fármacos como el provirón como el masterón o como el primovolán que serían derivados del DHT eso también creo que podría si a la gente le interesa y nos lo dejan comentarios podríamos comentar acerca de ellos y si tiene sentido hacer uso de estos fármacos se podría hacer referencia a la creencia que hay de que el uso de derivados del DHT pueden afectar muy negativamente al pelo porque mucha gente se piensa por el hecho de utilizar o de monica en utilizar trostanolona masterón primovolán estenofolol que es el gustrol y tal lo achacan directamente a una calidad del cabello y muchas veces no es tan así es más bien tener nociones de cómo mantener un nivel de actrógenos estable y tener unos niveles sobre todo de estradiol pues saludables que muchas veces es un nivel más alto del que estamos acostumbrados y aparte una pregunta que nos hacen mucho es oye estoy usando providón estoy usando masterón estoy usando primovolán uso dutasteride o finasteride también creo que podemos responder a eso si tiene sentido o no usarlo en un vídeo más adelante el uso de finasteride y dutasteride con otras sustancias como puede ser la nandelolona que precisamente puede porque esto lo he comentado por alguna vez por tus redes sociales puede tener el efecto contrario y hay muchos que bueno mira voy a utilizar un farmaco que tiene un impacto sobre el pelo bastante más suave que otros pero encima voy a añadir masteride para cubrirme las espaldas y al final lo que ocurre es pues un desastre si lo comentaremos lo comentaremos con el uso de farmacología que sucede con la testosterona que sucede con los derivados de la progesterona como sería el deca la nandrolona y que sucede en casos de los derivados del ADHT bueno también quería comentar Frank el tema del síndrome posfinasteride o posdutasteride que es que recalcar y esto es importante que cuando se hace administración oral de este fármaco en muchas ocasiones quedan moléculas o partículas de este fármaco en el organismo durante meses o incluso durante algún año y he llegado a tener pacientes en consulta que me comentan estos síntomas relacionados con la toma de estos fármacos después de meses o incluso un año de haber abandonado este fármaco con lo cual es algo bastante frecuente es decir también cuando hacemos uso de estos fármacos tenemos que tener en cuenta tanto los efectos beneficiosos es decir probablemente la administración oral sea más potente que la administración tópica o en mesoterapia pero también evidentemente tenemos más efectos secundarios entonces también tenemos que hacer un balance de los pros y los contras a la hora de utilizar estos fármacos porque se habla muy a la ligera sobre los beneficios pero quizás no se incide tanto en los efectos negativos que tiene la administración de estos fármacos por vía oral ya sea la ginecomastia o ya sean las alteraciones del estado anímico o los problemas en el ámbito de la esfera sexual como sería la erección o la libido bueno pues yo espero que con esta serie de vídeos la gente tenga una noción mayor de cómo funciona tanto el crecimiento como la variedad del cabello qué impacto tienen todas las hormonas que producimos y todo lo que hemos comentado y luego el tema del uso de ciertos fármacos que no se utilicen tan a la ligera y que siempre haya un profesional detrás que guíe un poquito el uso de estos para que luego pues no haya esos efectos secundarios que tanta gente reporta y tanto se ve a la hora de preguntar y en consulta y demás pues o sea son bastantes hay bastantes contras tan solo para proteger muchas veces pues mira prefiero quedarme calvo antes que pasar por ahí pues nada que la gente nos deje en comentarios si les interesa un vídeo acerca sobre acerca del de la relación de dutasteride y cinasteride con el uso de farmacología como sería la testosterona los derivados de la progesterona como el deca y los derivados del dht sobre si tiene sentido o no y los efectos en cada caso y también sobre una cuestión bastante frecuente es sobre si el dutasteride y el finasteride al inhibir el paso de testosterona de hidrotestosterona afectan a la ganancia de masa muscular y a la pérdida de grasa que creo que es algo bastante interesante también en esta época del año pero bueno que la gente nos diga en comentarios si es algo que les interesa y si les interesa pues hacemos un vídeo al respecto y lo comentamos dejamos esas cuestiones en el aire y nada esperemos en breve poder seguir aportando información que os sirva así que nada desde aquí nos despedimos que disfrutéis del verano un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!